¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y y Es que son medias duele el camino, sin final Yo no hay que la fija fue el fantasma, ya se va Que te vienes hasta aquí, te acerco, ya no estás No hay que la fija fue el fantasma, ya no estás Que te vienes hasta aquí, te acerco, ya no estás No hay que la fija fue el fantasma, ya se va Que te vienes hasta aquí, te acerco, ya no estás Que te vienes hasta aquí, te acerco, ya no estás Es que son medias duele el camino, sin final Yo no hay que la fija fue el fantasma, ya se va Que te vienes hasta aquí, te acerco, ya no estás ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya empezamos la fiesta chicos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy por ti, mañana por mí, una solución con revolución, hoy por ti, mañana por mí, una solución con revolución, hoy por ti, mañana por mí. Negocio, perfecto, mi hermano. ¡Aquí arriba! ¡Hasta abajo! ¡Aquí arriba! 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 Guaraguau, 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 aquí está, qué cosa, miren, acabamos ahorita de recibir unas personas con un entusiasmo que dije, caramba, qué entusiasmo traen estas personas, no, qué entusiasmo traen ustedes, muy buenas noches allá arriba, a ver, yo me atrevo a decir, buenas noches, Chicago, yo me atrevo a decir, buenas noches Latinoamérica, yo me atrevo a decir, fíjense, aquí sí va a sonar un agullido, buenas noches Monterran, no, me equivoqué, no, ahora sí va, muy buenas noches México, qué rico, qué rico pueden venir a cantarles aquí, traerles un poquito de esta tierra, que ustedes han de traer tatuada en el corazón, y que nos hacen el favor de venir aquí a recordarles de nuestra música, gracias por este lleno total, muchísimas gracias, es, es riquísimo, es riquísimo, todos los días es rico, pero el día que te dicen, eres hot out, pues, se siente más bonito, alego, ¿eh?, alego, va a cantarles. Me gustaría el aplauso que le dieron cuando producí en México, a mis duendes de la noche, los que trabajan toda la noche, para que estemos todos seguros de tener este escenario, cómodos, etc., un aplauso fuerte a estos duendecitos azules, que nada más vemos, los que trabajan mucho. Y esperamos de corazón poder hacer un show, tan bonito, tan bonito como son ustedes, para nosotros, nosotras, y que se regresen a su casa felices de haber venido esta noche a Inesperado Tour. Muchísimas gracias México, gracias Chicago, gracias. Y el tan nombrado en estos últimos días, con su nuevo noviazgo, él sí le cantó a su chica entonces, esta canción. Luego me dicen de qué me perdí. Uy, María Fernanda, te tengo un chisme, Sofer. No estoy al día, no estoy al día, esta canción no me ha permitido ver las noticias. Ahorita que lleguemos a que venido, te pongo al día. Estamos hablando de Cristian, Nogal y Ángela. ¡Panel! 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 Ok, voy, 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 me das un revés por un poquito. Miro tus ojos y no eres feliz. Y tu mirada, no sabe mentir. No tiene caso continuar así. Si no me amas, es mejor para ti. Desde hace tiempo, ya no me amas, igual. Pero eres el mismo y me tratas mal. Y ante mi Dios, te podría muer. Cuánto te quise y te quiero todavía. Cuánto te quise y te quiero todavía. Amor, me voy de ti. Y esta vez para siempre. Venece marcha atrás porque se llama tal. Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, te lo hiciste creer, como me duele perderte Me resignaría a olvidarte, porque me fallaste Gracias por cantar tan bonito, muchas gracias Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo, ni me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre, mereces marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, te lo hiciste creer, como me duele perderte Me resignaría a olvidarte, porque me fallaste Porque me fallaste, porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste ¿Quieres cantar? ¿Quieren cantar? ¡Sí! ¡Hábanos! Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, te lo hiciste creer, como me duele perderte Me resignaría a olvidarte, me resignaría a olvidarte Porque me fallaste ¿Por qué? ¡Otra vez! Porque me fallaste Una vez más, con dolor y mentada Porque me fallaste Yo voy a bajar para que ustedes se suman, que bien cantar Que lo romperán Y por hoy nos vamos en el turno del tiempo a recordar aquellos ochentas En donde muchos de ustedes crecieron por nuestra música Siento, digo, emociones nuevas a pecho abierto Como si el planeta fuera vivo Dicen que la palabra me cambió Que me cuento un carácter Que un secreto me escondo Que ya no hablo con nadie Que me encierro en el cuarto Que me encierra Pero pienso Que antes eso No había nada Hasta hoy Que no hablo Cuenta nueva Dicen que me tengo que cuidar Que el amor no todo es bien De tu llamo a la vida En el correspondido La llora llamando Y mi madre me dice Que el teléfono es caro Solo él y yo Los cuerpos que se acaban de coronar Los alas que se juntan en el mar Haciéndonos más fuertes Él y yo Haciendo un paso de la mano Haciendo un paso de la mano Haciendo un paso de la mano Fugándonos amor Amor del pueblo Solo él y yo Solo, solo, solo él y yo Solo él y yo, solo él y yo Pasito acá sobre la mano Curándonos amor, amor tan duelo Creo, pienso Creo, no voy a cuidar Hasta hoy que el borrón De venta nueva Dicen que me tengo que cuidar Que el amor no todo es fiel Voy a saber con esto un día Como yo era chavada Alguien me dice que te debo estar Así es Solo él y yo Los cuerpos me separan de encontrar Los mamás me separan en el mar Haciendo otras muertes él y yo Pasito acá sobre la mano Curándonos amor, amor tan duelo Solo él y yo Solo, solo, solo él y yo Solo, solo él y yo Solo, solo él y yo Solo, solo, solo él y yo Solo el mío, solo el día Solo el día Solo el día Quiero ese aplauso ensordecedor Aguátenme, aguátenme, aguátenme Para que vean a quién se lo dirige Este tour que ha estado tan bonito Que en lugar de llamarse inesperado Debería de llamarse afortunado Es una coincidencia de muchísimos talentos Uno de ellos en el plano musical Que hizo que esto se viera posible Se hiciera posible, perdón Ya estoy cansadita Es este maestro Es nuestro maestro Director musical Que logró que Pandora Y que Flans Tuviera su sonido propio Quiero pedir un aplauso fuerte Para este gran veracruzano El maestro Vico ¡Eso es todo, Chihuahua! Y entonces, ahora me toca Hacer memoria Y esta era una canción Que alguna vez me decían Algunos señores Que ahora ya somos señores Aunque nos sentamos niños Me decía algún señor Es que esta canción La usaron para mandarme a la borra Y yo Pero fue amoroso Fue de forma bonita Suave, amena Asertiva Y entonces Esta es la canción Que utilizábamos En los ochenta Para decirle adiós Hace dos semanas Hace dos semanas Para decirle adiós A este ser amado Ustedes van a cantar Algunas partes Y entonces Se me ponen a ver No sé por dónde comenzar Es muy difícil para mí Cómo explicar Cómo explicar Que ya quedó Que el sentimiento cambia El tiempo no es un buen guardián Y la distancia no ayudó Algo cambió Alguien llegó Y no tiene remedio Ay, amor Ay, amor Entiéndeme Solo intento No hacer daño Sin mentiras Sin engaños Ay, amor Perdóname Sé que es duro Quieres ser tu amiga Quieres ser tu amiga Yo nunca te podré olvidar Pero el amor Es como es A veces tan A veces no Y no hay quien No controles No controles No controles Ay, amor Ay, amor Entiéndeme Ay, amor Solo intento No hacer daño Sin mentiras Sin engaños Ay, amor Perdóname Perdóname Sé que es duro Y no sé lo que hacer Gracias, chico Qué bonito Qué bonito Muy buenas noches De Nueva Cuenta Sí, cabrón Sí, cabrón Sí, cabrón Sí, cabrón Sí, cabrón Sí, cabrón Oigan Esta noche Mis compañeras Han sido muy dulces Con los hombres Yo no soy tan dulce Me van a entender Por qué Las mujeres Me van a entender Por qué No porque nos haya pasado Porque aquí a ninguna Nos han pintado nunca El cuerno Porque los hombres Se portan súper bien Los hombres Son bien cabrón Sí, yo Bien cabrón Y aquí está Mi cuasi hermano Juan Carlos Y él es un santo La verdad Es un santo Juan Carlos Madrigal con su familia Ay, mis niñas hermosas Oigan Pero la verdad Si los hombres Son bien cabrones Ahí les va la historia Ahí les va la historia Y ustedes me van a Me van a dar la razón No porque les haya pasado Sino porque nos han contado Uno se pasa la vida entera Atendiendo al pelado Como decimos en mi tierra Ya estamos dándole Y lo apoyamos Ay, gordito para acá Y gordito para allá Y entonces Ya cuando los hijos Están grandes Entonces dices Ay, mi gordo Mi gordo Me va a llevar a Y el gordo Se va Pero hacia casa De la vecina No está padre No está padre Dicen que se siente feo Dicen Pero que hacemos las mujeres Sobre todo las mexicanas Las latinas Las norteñas Sacamos adelante A la familia Nos ponemos más buenas Que nunca Y nos digamos a dos Sí, señores A dos de veinticinco Ya cuando estamos Bien lentradas Un poco cansadas Porque los dos de veinticinco Si dan tantita pelea Dicen Dicen ¿Qué le hacen a nuestro gordo? Por frente Me lo mandan a volar Y ahí viene el gordo Y ahí es cuando le decimos Con mucho amor Porque es el padre De nuestras criaturas Si te duele Finge que no Finge que no Si te cuesta mucho aprender A perder Finge que no Y que sea duro olvidar el ayer Sé duro olvidar el ayer Sé buena tú Y si no consigues dejarme de amar No te preocupes Más se puede Yo no te lo creo olvidar Si te duele Y Chicago canta así No te preocupes No te preocupes No te preocupes Y ahora estoy bien Me siento bien Me siento bien Yo no quisiera que uno se pruebe Y no lo logro Pero tú hiciste de mí esta mujer ¿Cuál es tu asombro? Y si no consigues dejarme de amar No te preocupes más Se puede Yo te lo creo olvidar Si te duele Dije que no Además de tener pelo en el pecho Es el mejor de la isla de México y San Marajo Tú no quisieras que uno se pruebe Y si no consigues dejarme de amar No te preocupes más Se puede Yo te lo creo olvidar Si te duele Dije que no Aquí al lado está el outlet, hermanito Si me sueltas la tarjeta de crédito para ir al outlet En una de esas te perdono Para todas las mujeres hermosas, valientes, guerreras Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Que bien brazos, Mimi Que bien brazos, Mimi Se vistió el chaparrón Se vistió el chaparrón Ya se vistió el chaparrón No, ya, si sigue así Esto va a ser triple X, eh Ya estamos nerviosos Así es, se van a quitar los pantalones ¿Puedo? Sí Y ahora sí, todos para arriba, chicos Todos para arriba Quiero envolverme en tus brazos Quiero que te ríe un espacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme todo con tu aroma Nada, nada, nada Se la recogí de mi piel Y saber cuándo eres tú Nada, nada Oh, tanto a la peligro Y un bar de tu ser Con la reina Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro del final Yo no te pido la luna Solo te pido en el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Nada Yo no te pido en el momento Por acepto Sentimiento Nada Los grupos entre las aguas Esperemos todos los inviernos Nada Es amén Y en mis labios hallarás salón Nada Y siempre veré Tranquilir el papel Como siempre con tu luna Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro del final Yo no te pido la luna Solo te pido en el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Nada Yo no te pido la luna Solo quiero tenerte muy cerca de ti Nada Yo no te pido la luna Solo quiero entregarme para siempre a ti Nada No te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro del final Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Solo te pido la luna Solo te pido la luna Solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro del final Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Pero sigo el momento No te pido la luna Traducido en un momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Nada 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 ¡Ahhh! 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 Debo hacerlo todo con amor Hoy esta noche yo saldré al mar Si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad y me va a dejar Todo el alma en pena Ay, es que debo hacerlo todo con amor Quizá esta noche sea mi noche ideal Quiero sentirme viva una vez más En este caso en realidad es de vida o muerte Necesito un buen amor urgentemente ¡Ay, quítenme esta soledad! ¡Ahhh! Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo, cuando yo te lo propuse La vida con tu miedo ni llorando Ahora que humilde amor que yo te tuve Cuando te tuve Cuando te tuve Cuando te tuve Y tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja que estoy rica Y lloré, 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 lloré Noche tras noche 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 ¡PPi-ppi-ppi-ppi-ppi-ppi-ppi- CHPi-ppi-ppi-p-p Quieras tú más bien, más compasión que yo te. Mira mi sol, mira mi sol, pero no me sienta nada bien. Querida, querida. Dime cuánto tú, dime cuánto tú, dime cuánto tú vas a volver. ¡Ah, tú! Dime cuánto tú, dime cuánto tú, dime cuánto tú. Dime cuánto tú, 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 dime cuánt Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina, tomando de las manos de yo, me estoy sufriendo de ser. Quiero sentir en sus besos, sus manos que me acarillan, quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Quiero sentir en sus besos, sus manos que me acarillan, quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor, no quiero morir de amor, no quiero morir de amor. Y que se va pintando la bandera. Quiero pintar la bandera de Italia, aprovechemos muchachas y dice... México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido. Y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Oigan, no se vayan, este caballero canta como un verdadero, que vayan, a ver, México lindo. ¿Se queda alta? Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Y que me traigan aquí, que me traigan aquí, que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Y que me traigan aquí, que me traigan aquí, que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Y que me traigan aquí, que me traigan aquí. Pasa ligera, ramadita primavera, Pasa ligera, desde el baño solo a mí. Pasa ligera, ramadita primavera, Pasa ligera, ramadita primavera, Si, de repente me desierto y desvío, Siento el vacío de ti. Me desespero, como si el amor lo quiera, Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti. Si, de repente me desierto y desvío, Siento el vacío de ti. Si, de repente me desierto y desvío, Siento el vacío de ti. Pasa ligera, ramadita primavera, Pasa ligera, Pasa ligera, Pasa ligera, ramadita primavera, Pasa ligera, Nuámbra Tu paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no Suena sincera Tú te quieres y no te quiero Y aunque no quieras Si quieres lo pienso en ti Si Por enamorar ya ahora Porque en abril La mar y la fin cabrera Que importa si Por enamorar ya ahora Hasta una hora Hasta la tierra La mar y la primavera Hasta la tierra La mar y la fin cabrera 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 Desde que empezó este show Yo decía que era como Pues como ir a misa, con todo respeto ¿Se pueden sentar, hermanos? No sé, verás que sí Verás que ahorita sí te sientas Porque voy a cantar yo Y porque es una canción tranquilita Ahorita nos levantamos de vuelta, verás Relájate, disfruta Y sobre todo escuchen este hermosísimo piano No más tantito, escuchen esto Y él es Hugo Van Hortz Les cuento que esta gira nos ha traído En la loca Pero en la loca de felicidad Uno se sale de su casa y de pronto La extraña Y de pronto la casa viene a uno Cada habitación Que abrimos Se vuelve nuestro hogar Y cuando ese hogar Caramba Cuando ese hogar es visitado Por la gente que más amas Pues te vuelves loca de la emoción Aquí en Chicago Sí tuve la dicha De tener grandes Y maravillosos amigos Que vinieron a verme Pero más allá Todavía más bonito Vino mi esposo Y es cuando uno dice Sí, lo quiero de Amáis Y esta canción Con el permiso de todos Sí se la merece Es para él De letreo a vecedarios nuevos Y descifro los enemas de la noche Imagino que camino por las nubes Y el futuro es más claro que el cristal Me decías que amar es una guerra Que jamás logró ganar una mujer Puede ser que se haciera tú a medias Pero ahora no me importa nada Que no sea estar con él Y yo creer la locura y la razón Y yo creer libertad de la prisión Y yo creer el isclavo amigo rey Y yo creer la mercura y el 산 Y yo creer los balcones cerrados con candados Los armarios con olor a hierba seca El sumido de sombra hacer la siesta Su presencia pintando la pared Que me importa pasar mi futuro Si el orgullo de esa ciudad no me da pie Para hacer que paren los rebajes Y ponerlo todo podre y duro con grandeza y por él Mi hombre, la locura y la nación Mi hombre, libertad de la misión Mi hombre, inesclama vivo rey Mi hombre, la locura y la nación Mi hombre, la locura y la nación Mi hombre, libertad de la misión Mi hombre, inesclama vivo rey Mi hombre, la locura y la locura y el amor Mi hombre Vengan, vengan 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 Y ya me checa Sin él Se acabaron los caminos Y ahora no sé a dónde ir Y atrás siento que la tristeza Se hace que me empiece a seguir Hoy sé Que mi vida no era tan mía Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se pides encender Esa llama que quise apagar Y que nunca podré No quiero esa vida Yo sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo Que lo sé Que lo dejé para ti Y hoy no sé Y hoy no sé Sin él Sin él Hoy sé Que mi vida no era tan mía También Que mi vida no era tan mía Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar Y que nunca podré Y de nuevo se empieza a caer Sin él no la puedo entender Hoy sé que la amo Pero sé que no es Lo dejé partir Yo hoy no sé vivir Hoy no sé si que no es Quiero esta vida No sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que la amo Que sé que no es Lo dejé partir Yo hoy no sé vivir Hoy no sé si no es Hoy no sé vivir Sin nuestra Toda la vida Toda la vida Toda la vida Toda la vida Gracias. Antes de huir por mis cosas de aquí Pintaré en la pared Te quiero Solo unos jeans Unos tenis al fin Igual que llegué Te dejó Digo que el amor Nos abandó Digo ya me estocó a cualquier precio Después de chica En el cielo de abril Empezaré de nuevo Quiero sentir Si yo puedo sentir Y sale con otro verso Digo que es mejor Como una mariposa Como una mariposa Escapando sin mirar atrás Como una mariposa Volando hacia la libertad Como una mariposa Escapando sin mirar atrás Como una mariposa Volando hacia la libertad Como una mariposa Como una mariposa Volando hacia la libertad Como una mariposa Como una mariposa Arriba a todos Arriba a todos Y cantar Y cantar Te veo ahí Me miras y yo Me pongo a trazar Te salvavozar Y nunca te encuentro Siempre te vas Y yo grito Me ofrece una solución Para arreglar mi situación Me he enamorado de un par Y nunca no puedo encontrar Me ofrece una solución Para arreglar mi situación Me he enamorado de un par Preguntó aquí Preguntó allá Y no sabe nadie nada No tengo más ganas Ni de cantar Hoy no quiero ensayar Y yo grito Y me ofrece una solución Para arreglar mi situación Me he enamorado de un par Y nunca lo puedo encontrar Y me ofrece una solución Para arreglar mi situación Me he enamorado de un par Me he enamorado de un par ¡Venga, chica por arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Aprende la respuesta! ¡Aprende la respuesta! Yo te salgo a buscar, siempre te vas y yo grito Que me ofrece una solución, para arreglar mi situación He enamorado de un fan, y lo que aún puedo encontrar Que me ofrece una solución, para arreglar mi situación He enamorado de un fan, y lo que aún puedo encontrar Y los visito por allá atrás, y están con el celular Yo quiero hacer eye contact, y están con el celular, ¿qué pasa? Ahí se quedan chicos Era mitad del verano, en un rincón junto al mar Y yo soñaba en la playa, con el hombre Y me dan Venir a puantos galánes, lo que vimos con los colores Acentos esculturales, para poder recibir Me encontré con un toro, mi ingeniero, de tecnológico de San Terreno Pero el pechazo no duele mal, un chingo tímido, algo especial, ojos azules, un arroz ojo. Tímido, ríjame, siento una cosa en la mar, tímido, aprévete, yo la voy a identificar. Tímido, ríjame, sé que te empiezo a gustar, tímido, ríjame, voy a dejarte escapar. Tímido, ríjame, sé que te empiezo a gustar, tímido, ríjame, sé que te empiezo a gustar. Tímido, 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 la luna no sorprendió en el mar, solo besos y fue cantar, se convirtió en la casa. Tímido, ríjame, siento una cosa en la mar, tímido, aprévete, yo la voy a identificar. Tímido, ríjame, sé que te empiezo a gustar, tímido, espérame, voy a dejarme escapar. Tímido, 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 búscame, tímido, atrévete, tímido, mírame. Tímido, 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 mírame. Me pico una copa en el mar Divido, emprévete Las horas no debo llegar Divido, mírame Dejenme empiezo a estar Divido, quédate Voy a dejar de escapar Divido, Divido Divido, Divido El otro día te… va a pasar Cuándo oigo corriendo por el fiber No entonces me pares Tom ir a la noche atribuiré Y después de una hora y otra emoción Yo lo aprendí, busqué la sintonía Con mejores melodías Todo vino sin control Mi vida es todo insolable Mi vida es toda mía Corre, 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 corre Tú le estás Corre, corre, corre Tú le vas a mirar atrás Corre, corre, corre Te voy a atrapar Corre, corre, corre Ya no puedo más En esos ojos, ojos, mire Y las pides, mire Y en eso no me ocurre Y aún ya quería ser Me disteca en otro día que iba a bajar Cuando iba corriendo por el duleva Entonces me paré Hola, guapo Tú mostraste tu cara Estaba haciendo tu cabecir Y después de una hora yo me emocioné Y de energía en el momento Y busqué el carimado Y el polvo más vistoso Todo vino sin control Querías un aventón Y vino, vino y me preguntó Corre, 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 corre ¿Dónde vas? Corre, corre, corre Sin mirar atrás Corre, corre, corre Te voy a atrapar Corre, corre, corre Ahora ya no puedo más Y en esos ojos, ojos, mire Y las pides en un amore De eso no me pregunté Y aún no me voy a hacer Y ya sé que es aquel otro día que va a bajar Corre, corre, corre Ahora ya no puedo más Y voy corriendo por el duleva Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre La voz más dulce Corre, corre, corre La voz más dulce La voz más dulce Y ya ni la ley De esa osób Y ya sé que es que es que es otra vez Mile y ya sélo Mile y ya sé Y ya se que es otra vez La voz más dulce Mile y ya sé La voz más dulce Iggy, voy corriendo por el duleva Ah, pero primero Nos van a ayudar a festejar Porque queremos Y cinco, seis, siete Estas son las Mañanita Que cantaba el rey David A los muchachos hermosos Se las cantamos así Feliz cumpleaños Pepe Es Pepe Feliz cumpleaños a Pepe Corazón Corazón de inesperado Aplauso fuerte para él, por favor Cumplió 23 añitos Está bien pollo Y ahora sí Quiero presentarles Si ustedes dicen Caramba Que bien suenan las Pandora ¿Verdad que dicen así? Y luego verdad que también los he escuchado decir Pero las Flans Que onda Que belleza ¿Los he escuchado ustedes? Como algo natural Y entonces bueno Quiero decirles que nosotros tenemos No un apoyo Porque son artistas completas Y son cantantes Que vienen cantando como cantantes No como coros Y una de ellas Es un personaje Muy relevante De una familia Muy relevante Que seguramente ustedes conocen A todos A su padre A su madre A sus hermanas Pero esta vez Ustedes tienen la suerte De estar escuchando A Sandy Domínguez Aplauso para ella, por favor Y así la vende preciosa por fuera No saben qué preciosísima por dentro Y también preciosísima por dentro Esta criatura Que hoy sí voy a decir Tú Sí, sí, sí Pues ni modo Lo tengo que decir Porque tengo que humillar a tu padre Resulta ser Que esta niña Es músico Es filósofa Es cantante Le gira la tuerca Le gira la tuerca Bastante Es una niña divertida Es una niña Echa palante Entrona Y viene de una familia También de cantantes Heredera de la belleza Y el talento de su madre Que es María Fernanda Y ahí está su papá Que se le cae la cara Se le cae la baba Ella es paloma Luis Castillo Papá aparece Y aplaudió Aplauso fuerte Eso, eso, eso Muy bien Muy bien Muy bien La hiciste bonita Fíjate La hicieron bonita Se inspiraron Se inspiraron Ahora sí Todos arriba Por favor Te conocí en un pasado Un sábado a medio día De la gente Y los jueces Cuanto tú me seguías Te dije uniste a mi lado A la caja la ponía Y me frago un adiós Son pantalón de la espinilla Un edificio Un edificio Eso no te va a brillar Cuatro colores Deberías Más eres conmigo Y al rato Que vas a ser Que tengas el chico Vado sin vivo Comené Més amores De ti Es un pasar Més amores De ti Es un pasar Entre cuadros Y revistas A mí se está Justo Siguí Entre cuadros Y revistas A mí se está Justo Siguí Luego quisiste bailar Sabías que aceptaría Calaba fuerte la lluvia El auto no encendía Paramos en un café Y ya la chispa prendía Se que fue en un pasar Gustavo a medio día Tu me dijiste eso Yo te da Otro colores Deberías Es conmigo Y al rato Que vas a ser Si Vado sin vivo A gober En amores De ti En un pasar En amores De ti En un pasar Si te guardas Y revistas A mí se está Justo Siguí Si te guardas Y revistas A mí se está Justo Siguí Me en amores De ti En un pasar Me en amores De ti En un pasar Y te guardas Y revistas A mí se está Disconse Y te guardas Y revistas A mí se está Disconse Me en amores De ti Me en amores De ti Cookie Chicago Chicago Arriba En amores Y te guardas Y te guardas Y te guardas De ti, de nunca más ¡Gracias! ¡Gracias! Te cito, me gustaré a bailar, hago como tú, me mareo, he respingado, él es sano, él es lindo, él es feliz. He seguido tus pasos, he tratado de hacer dos, y no he podido enseñarte, y no he podido enseñarte a bailar como tú. No, no, no hay nadie, que bailes tan bonito como tú, no, no, no hay nadie, que bailes tan bonito como tú. No, no, no hay nadie, que bailes tan bonito como tú. No, no, no hay nadie, que bailes tan bonito como tú. Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. No, no hay nadie, que bailes tan bonito como tú. No, no hay nadie, que bailes tan bonito como tú. no hay nadie que bailen tan bonito como tú no hay nadie que bailen tan bonito como tú vamos al noa, noa, noa no a noa, no a noa, noa no a noa vamos a bailar Vamos a loa, 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 vamos a bailar Yo sé que todo la mañana te baila tan bonito como tú Todo la mañana te baila tan bonito como tú Vamos a loa, 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 loa a ver conmigo y dice Pepe venga el cumpleañero y en la batería ¡Frente! ¡Frente! La purindita sensualidad ya tiene la voz ¡Fahrir! Necesito que alguien me haga compañía Ya no quiero noches, eso es mi agonía Yo no tengo nada, nadie todavía Y yo necesito que alguien me reviva y te escuche Ay, qué soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad Porque es que más Yo puedo, no es bueno, no debo ni quiero Jamás soledad Te espero, yo busco, yo quiero Amor a encontrar Si en el mundo hay tanta gente, es diferente Una de esas tanta gente Me ama, alguien, alguien, allá En esta soledad Deben no crecer Esta soledad Y se debe de bien Me ata, me araña, me muerde, me daña, me hiere de más Te enferma, te hunde, te quema Ven, no hace al final Y antes de que navego mi vida Debo hallar una salida Inmediatamente Alguien, allá En esta soledad Deben no crecer Esta horrible soledad Y se debe de bien Debo hacerlo todo Y se debe de bien Con amor Y se esta noche Yo saldría en tu bar Si no me escapo Y ya Va a acabar Esta fuerza de voluntad Y me va a dejar Toda la mente Ay, es que debo hacerlo Todo Con amor Y se esta noche Sea mi noche Si no te pierdas Sin sentirme libre Una vez más Ese caso de vivir Dese vivo a muerte Necesito buen amor Ún republican Estoy pensando En esta soledad ¡Gracias! 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 ¡Qué sorpresa está la vida! ¡Gracias! 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 Te creía en su durmidad otra vez Me equivocé ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Iré en silencio la pregunte entre tú y yo ¿Eres feliz? Dígame sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Iré en silencio la pregunte entre tú y yo ¿Eres feliz? Dígame sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue el encuentro tan pequeño Yo no pude sincerarte y decirte ¿Qué es la verdad? ¿Cómo nunca? ¿Qué es la verdad? 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 Madurando este querer No debimos separarnos Por terror para nacer ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Eres silencio la pregunte entre tú y yo? Eres feliz, Miguel, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo canta Chicago? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Eres mi Dios, la fe en tu muerte, el Dios. Eres feliz, Miguel, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Eres silencio, la pregunta entre ti y yo. Eres feliz, Miguel, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pues no nos vamos todavía! ¡Lámonos! ¡Aquí está la fiesta! ¡Gracias! 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 No controles mis sentidos, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mi forma de vestir, porque es total, ya como el mundo a gusto. No controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos, 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 no controles mis sentidos No controles, no controles, no controles. No, no, no controles, no controles, no controles. ¡Chicago, estuvieron geniales! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, chicas! ¡Hoy es nuestro show número 115! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, chicas! ¡Sientanla y déjense llevar! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, chicas! El encargo de un tesoro Fuimos un par de locos Por dejarnos mirar al matar No vamos a encontrar Otra playa que tenga parteras Moviéndose abierto No vamos a lograr Un amor a venir a atravesar Las mil y unas noches que pasé Contigo La luna nos unió Y tú y yo Supimos volar Las mil y unas noches que pasé Contigo La luna nos separó Y tú y yo Supimos llorar Por dejar asomarse A los celos en tu espejo Tu mirada vacía Tu costumbre de vivir Tu forma de amar Siempre anhelas Siempre locas Siempre a decir Tenía que acabar Con un amor a venir a atravesar Con un amor a venir a atravesar Con un amor a venir a atravesar Las mil y unas noches que pasé Las mil y unas noches que pasé Contigo La luna nos separó Y tú y yo Supimos llorar Con un amor a venir a atravesar Ahora sí Chicano arriba Con un amor Se fueron mis penas Y llegó La felicidad Gracias a mí Gracias a mí No siento tristeza Y dolor Por sueño infeliz Pero por favor Se fueron mis penas Se fueron mis penas Y llegó La felicidad Gracias a mí No siento tristeza Y dolor Por sueño infeliz Pero por sueño infeliz Pero por sueño infeliz Es mil y unas noches que pasé Con tu amor Gracias a mí Gracias a mí Gracias a mí En las mil y unas noches que pasen Conmigo, con tu amor Seguro, con tu amor En las mil y unas noches que pasen Conmigo, con tu amor Seguro, con tu amor En las mil y unas noches que pasen Conmigo, con tu amor Seguro, con tu amor En las mil y unas noches que pasen Conmigo, con tu amor Seguro, con tu amor En las mil y unas noches que pasen Conmigo, con tu amor Seguro, con tu amor En las mil y unas noches que pasen Conmigo, con tu amor Seguro, con tu amor En las mil y unas noches que pasen Conmigo, con tu amor Seguro, con tu amor En las mil y unas noches que pasen Conmigo, con tu amor Contigo, con tu amor Seguro, con tu amor En las mil y unas noches que pasen Con tu amor En las mil y unas noches que pasen En las mil y unas noches que pasen